Es por ti Es por ti Que soy un duende Complicer Del viento Que se escapa de madrugada Para colarse Por tu ventana Es por ti Que no hay cadenas Si sigo el mismo De tus cadenas Es por ti Que rozo la locura Cuando navego Por tu cintura Es por ti Que soy un duende Complicer Del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colarse Por tu ventana Y decirte Tus labios son de seda Tus dientes del color De la luna llena Tu risa La sangre Que corre por mis venas Tus besos La tinta De mis versos Que siempre te cuentan Es por ti Que veo ríos Donde solo hay asfalto Es por ti Que hay océanos Donde solo había charcos Es por ti Que soy un duende Complicer Del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colarse Por tu ventana Y decirte Tus labios ¿Dónde será? Tus dientes del color De la luna llena Tu risa La sangre Que corre por mis venas Tus besos La tinta De mis versos Que siempre te cuentan La sangre La sangre Que se escapa de madrugada De la sangre Que siempre te cuentan Me dices goodbye en tu nota tan ricamente Y no me hago a la idea de no volver a verte Si lo llego a saber mi moza no te bajo el puente Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente Este es mi destino, al cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna En un callejón por donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado en la puerta del baile Mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar Si eres de los que no tienes, a galeras a remar Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición Como yo no sé bailar, a galeras a remar Baila conmigo amor, que estoy muy cariñoso, guapa Que aunque muy chico y muy feo, piloto de aeroplano soy Llévame a ti mi amor, y a comer un arrocito a Castellón Si total son cuatro días, ¿para qué vas a escribirte el limón? Ascolta, pique, dame aire con tu abanico La suelta, Barcelona Y amor, bruda, calor Si solo tengo amor, que es lo que tengo yo Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, porque mi novia me dejó Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Ahora necesito amor Mil calles llevan hacia ti Y no sé cuál he de seguir No tengo tiempo que perder Y ya se va el último tren Quizás mostrándote una flor O hacer que pierdas el camino O hacer que pierdas el camino